buenos días amigos con ustedes rosana de su canal cocina fácil hoy vamos a preparar un rico rico caldo de gallina bien al estilo peruano al estilo que se comen las carpas acá en perú es súper delicioso sencillísimo de preparar y queda muy rico espero que en otros países he visto que me miran de argentina y de otros países espero que se animen a prepararlo porque es muy fácil y las especias se consiguen bueno la gallina por supuesto que es lo que vamos a emplear eso hay en todas partes yo voy a hacer tres porciones o sea que voy a emplear tres dos tres trozos de gallina aquí hay medio kilo de gallina papa amarilla también he comprado un poco más de medio kilo acá hay cinco papitas amarillas huevos vamos a emplear un huevo por persona y después lo otro vamos a batir rocoto y limón que solamente va a ser para la presentación acá vamos a poner allí no moto y sal a gusto de cada persona bueno y entre los ingredientes también vamos a utilizar 300 gramos de tallarín yo voy a utilizar este estilo cinta pero ustedes pueden utilizar el que ustedes les guste y cebolla china y guión muy importante el guión o jengibre en algunos países es muy importante porque eso le da muy buen sabor y la cebolla china que en algunos otros países se encuentra como cibulet o cebollino según según el país pero si se consiguen todos los ingredientes para poder preparar en otras partes del mundo es algo muy rico y muy fácil de preparar vamos a la preparación de este día puesto el agua a calentar ya casi está por soltar el hervor vamos a agregar nuestra gallina y eso sí hay que dejarla hervir aproximadamente una hora hasta más de una hora porque la gallina tiene que estar tierna vamos a agregar la gallina la sal que yo ya le he puesto sal y vamos a agregar el allí no moto algo muy importante antes que empiece a hervir le van a agregar el guión y bueno y dejamos hervir esta preparación tiene que hervir hasta que la gallina esté tierna eso es muy importante así que tapamos y vamos a dejar cada parte el puesto a sancochar los huevos es un huevo por persona los dejamos a cochar aproximadamente cinco minutos después que empieza a hervir cinco minutos para que queden bien duros cinco o seis minutos para que queden bien sancorchados y después lo vamos a ver acá el caldo ya ha hervido bastante ese me había ensuciado el lente vamos a agregar nuestra papa amarilla y vamos a dejar cocinar un ratito más para que se cocine la papa amarilla porque ya después en el momento de agregar los videos tenemos que apagar ya ha dejado de hervir la papa amarilla como ven ya está cocidita ya se está desarmando más bien en este punto vamos a agregar el tallarín agregamos nuestro tallarín dejamos que se baje solo se va a ablandar y va a bajar la olla ahí el tallarín ya está todo sumergido en el agua vamos a apagar el fuego es muy importante apagamos el fuego si no el tallarín se va a recocinar y vamos a dejar tapadito mientras batimos los huevos acá yo ya he batido dos huevos yo he puesto caldo a enfriar el mismo caldo de gallina y se lo voy a agregar a los huevos como también ahora voy a sacar saco un cucharón de de caldo y se lo agrego al huevo y batimos y nos vamos al caldo de gallina ya apagado el fuego el huevo que hemos batido se lo vamos a agregar apagado el fuego y vamos a revolver vamos a agregar nuestros huevos ancochados para que se mantenga la temperatura del caldo y ahí vamos a dejar tapadito van a ver que el tallarín solo se va a sancochar porque no lleva mucha cocción el tallarín como ven ahí ya está quedando vamos a tapar y vamos a dejar que el tallarín se cocine con el fuego apagado bueno amigos así estamos presentando nuestro caldo de gallina aquí con nuestro rocotito nuestro limoncito le ponemos cebolla china por encima con su huevo su papa y su gallina espero les guste se animan a prepararlo como ven queda muy rico y muy nutritivo y van a ver que a los niños les va a encantar bueno los saluda rosana de su canal cocina fácil nos vemos en el próximo vídeo no